Y 21 de agosto, anoten esta fecha porque vuelve la ballena a llenar de luz, de arte y de sonrisas las calles de nuestra ciudad. Forma parte de ese programa festivo que no se puede borrar porque se ha convertido en uno de los eventos más queridos. Saldrá de la plaza a circular a las 7 y esta vez los animales marinos han invitado a un saltamontes, a una araña que escupe agua y a otros seres, algunos llegados del Amazonas. El desfile de la ballena volverá a surcar Bilbao el domingo 21 de agosto. Esta cita festiva, que no falla sobre todo el público infantil y familiar, partirá a las 7 de la tarde de la plaza circular para recorrer toda la Gran Vía hasta la plaza elíptica. Será todo un espectáculo de música, color y alegría, capitaneado por la ballena Bali, que regresa a Bilbao acompañada de sus amigos marinos, el pulpo, el changurro, el besugo y la chirla. Arranchales y arponeros, una charanga y una fanfarria y grupos de diferentes estilos musicales formarán parte de este divertido show. Además, habrá unos invitados especiales, un grupo de osos, un saltamontes desde 12 metros, una araña que escupe agua y otros insectos y 5 divertidos animales gigantes venidos del Amazonas. Y como siempre, al finalizar el desfile, el equipo municipal de limpieza se encargará de dejar todo limpio y resplandeciente. ¡Gracias!